y la primera es Pamela 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 no estás nominada Emiliano no estás nominado vamos Córdoba aguante Córdoba, capitán los boulevards, mi barrio Parque República, todo Córdoba Tamara no estás nominada gracias Martín Anchorena Jorge Martín Martín no estás nominado me escucho me va gracias Solange Solange no estás nominada Cristian estás nominado Giselle mi hermano alucinado que fue el cumpleaños te amo Chiso no estás nominada Chiso Jonathan ¿Por qué? Johnny estás nominado Alejandro Alejandro Ale no estás nominado Martín Pepa Jorge un saludo a la papa General Pico Martín estás nominado Bum 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 creo que tuvo un partido Cristian Jonathan Martín Pepa son los tres nuevos nominados de la casa la otra vez tres mujeres ahora tres varones ahí está uno de ustedes el domingo va a abandonar la casa chicos los dejo como siempre tres meses tres meses no 90 días ¿verdad? ahora 90 días 90 días eh chicos vamos a dar un saludo esperen 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 ahí está mañana tendrás la fiesta todo y el domingo nos reencontraremos y festejaremos un saludo un saludo al hogar de las chicas un saludo tuyo pero bueno está bien los saludo a ustedes y me saludo a mí también y a toda la producción a todos saludos si no si no no me dejan ir chicos un beso enorme nos vemos el domingo ya con la decisión de la gente de un expulsado chau chicos felicidades chau chicos que me salen la boca aquí va la tienen que robar aquí aquí va aquí va suerte suerte está bien estuvo muy bueno voy a cagar y te espero no escucha escuchame 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 está todo bien no hay ninguna explicación porque no es necesaria boludo te voy a encontrar con mi papá si no se me escuchan no me escuchan si me gusta pero gracias Ale esto es ay dios me voy a prender un bucho este que dios hijo ay 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 se volvió a cometer el mismo algo que los que se lo salvaba Cristian quedaba Ale vos y Pepa bueno no me importa está todo bien boludo pero boludo tiene que pensar yo te digo solo una cosa yo si hubiera tenido el sabotaje me hubiera dicho exactamente lo mismo que me trababa yo si bueno eso si no te importa nada lo tienes que pensar boludo obvio si vos querés sacar otro de este equipo salvás otra manita pero si por lo que me dejé y el efecto no era pero porque te pregunté me venís a mentir che yo te puedo decir una cosa me parece me parece que el me está charlando quedó conmigo si 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 yo cuando salgo voy a decir chicos el me está charlando no porque el vivo el otro día dijiste el me está charlando ¿con quién quedó ahora? ¿no quedó conmigo? de Pepa oh yo lo dije en vivo nunca lo dijo que nada nunca lo dije en vivo eso pero me estás charlando si o vos te parás repucha no basta papáme de no fumar empezaste a fumar cinco no te puedo creer porque me estás charlando en serio pero sé que por algo vas a recordar mira vos como vienes a vos chifalá no no chicos está bien yo sé si te hubiera tenido yo me saludaba y después pedía pedía la posibilidad yo a rabia decía pedía la posibilidad de entonces estos mecanismos acá dentro para saludarme acá ya está si así petit tienes que ver ¿No? Sí, ¿qué de eso? ¿En qué poco de tiempo? ¿En qué poco de tiempo? ¿Oh? ¿No? ¿Insas? ¿Puedo? ¿No? ¿De acuerdo? ¿Qué? 1, 2, 6, ¿qué? No llore de tener veto. No llore de nada. No sé. Seguro. Ay, chicos. Que me la jure. Otra vez. Y bueno, chicos, es así. ¿Qué hiciste? Mira que se la expliqué la otra vez. hasta le di el ejemplo que acabo de pasar le di tu ejemplo y le expliqué es un cabonazo le di a mi la explicación y le dije vos en ese caso tenés que hacer esto que se hizo se me parte la cabeza chido de acá atrás que hiciste bueno te vamos a esperar nuevamente que haya alguna sorpresa y es muy difícil con dos si te cambia todo si obvio es como que digamos que cuando el muere si pero bueno es entendible chicos si saben que Ale siempre jugó solo más allá de todo o sea que está o sea pero si tienes dono entonces la cara siempre las cartas boludo como me está cuando me la cara lo hace si si te juro ya lo sabio Cristian Pepello yo siempre entendía mi autoinformación pero te digo que si me auto nominaban iba a ser el pego si pero Ale puede ser que se va a cualquiera no no porque decide para el que me va a ser por aquí otra vez la veo que yo tuve en la misma que solo está bien a mí no me parece malo que yo se vale todo el otro chico que creería te digo es como pensar en el hoy y no en el mañana porque lo van a querer volver a voltear ni a los que vienen van a ir siempre o sea no es que vas bueno una es capaz de esa fase pero dos no tres se han seleccionado la fulminante todavía pero tienen la fulminante ¿O quién la hizo? ¿Qué? Es que todavía tiene la Fulminante a disposición. ¿Se la van a borrar? No. ¿Se la van a borrar? No. ¿Se estuvo en placa? No. No. ¿Se me dejó la placa? ¿Se estuvo? Sí. ¿Ah, placa telefónica? Uh-huh. Tenés que estar en entrada en la placa. La definitiva iría. En la telefónica. Ay, le voy a calentar la comida a mi hija que voy a tener la prueba. Uh-huh. ¿Qué hiciste? Hola. Hola. Pero la mina se fue porque estaba ahí. Uh-huh. Estoy bien, boludo. ¿Estás viendo lo que hiciste? Ahora es otro que carcoma la cabeza. Yo te lo dije. Sí. No pasa nada. Uy. Voy aquí a probar y probar, eh. Estás mirando hacia el alaere. Ahí salgur nos vas a abrir. ¿Estás ahí? ¿Sí? ¡Eh, gestionámelo, brother! Cuando le preguntamos, cuando le preguntamos a quién había nominado, ¿a quién nominó? Dijo, te ganan de tres votos, nominé a Jessen, a Pepa y a Pamela, en realidad no me acuerdo del orden de los dos últimos, sí boluda, pienso que somos boludos, nominó a Chito, a Pamela y después Pepa, porque sabía que Pamela no tenía votos esta vez, ¿me entendés? Que Pamela no tenía votos esta vez, y Pepa, sabiendo cuando nosotros hablamos, se supone que íbamos a nominar, nominó a Pepa en último, ¿me entendés lo que voy? Bueno que me van a dar... No, pero vos fijate la actitud del tipo, o sea, no importa, he escuchado la actitud. Cuando quiso que nuestro voto vayan a hacer otra persona y no hacer otra actitud, ¿me entendés? Otra, si hubiera sido, nosotros decíamos, yo hablaba de que no lo bancaban a Chorina, ni a Pepa. A Pepa en los nominó en último lugar y a Chorina ni los nominó. O sea, para fijarte, ¿cómo pensabas que no íbamos a contra Chiso esta semana la nominó? Pero por un tema para... porque sabés que los votos no influían. Igual eso de, ay, no me acuerdo ni el orden de los votos últimos. Se reino a estos boludos que nos votó como nosotros, ¿te acuerdas que decían? Todavía, cuando era por decir, díganme para que la hagamos bien, somos tres. El fraco está cien por cien allá, porque no se banca a Cristian. Y tenés que estar chupando a él también. Pero de cierta manera está apoyado, el refugio es igual que los otros, de otra manera en él. Ah! No! No! Gracias por ver el video.